Y se le pido a la Cintia que me patee los testigos lo más fuerte posible Y así me ahorro así como operarme, po weón, let's go Que me pegue una pata en los cocos lo más fuerte posible Y que me deje estéril, conchito madre Si de verdad no me opero, po weón, me queda de parato, bueno